KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Policías panameños lanzándole su apoyo a policías colombianos. Esto es un momento en el que el gabinete aprueba un texto para reforzar lo que va a ser la escogencia de los nuevos magistrados, antes que deben ser reemplazados a partir del 1 de enero del próximo año. Pues Europa, la Unión Europea, manda cerrar la frontera con Marruecos. Esto debido a la debilidad del gobierno de España en manejar esta crisis en un momento también en el que el Ministerio Público realiza diligencia ayer en la lotería junto con la NATI. Y atención porque Colombia, pues ¿por qué se da esa cierre de frontera? Porque mientras el presidente Duque tenía reunión con los huelguistas, hubo una represión en la calle donde se mezclaron vándalos, sobre todo en Barranquilla, donde hubo saqueos y hubo un policía muerto de apuñalado. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Lo primero, quiero enviarle un gran saludo, solidaridad, aprecio a Pablo González, el joven chitriano que ha diseñado un proyecto de riego automático. Eso es para que usted vea que allá en mi tierra, chitré, el talento rueda por el suelo. También enviarle un saludo a nuestro gran amigo de su pueblo, Luis Martínez, que desde la noche y esta mañanita, temprano, porque la gente, nosotros estamos acostumbrados a levantarnos temprano y Luis Martínez también, un ganadero, un hombre del campo, me dijo lo siguiente, dile a Fernando que la insulina esa, ¿era una insulina? Sí. Esa medicina que él dice que costaba 27 dólares, en realidad es el doble. Sí, sí. O sea que le está pendiente de todo lo que usted dice y me pidió que viéramos el tema del sector agropecuario, conversando aquí con Fernando, que es el que administra todo esto, para ver si podemos entrevistar a Luis Martínez, porque él expresó una preocupación muy fuerte, muy dura, es un hombre del campo, te dice cosas de esa naturaleza, es porque... Ya el hartazgo llegó a un momento que... El sector agropecuario, particularmente, se siente agobiado por el problema del endeudamiento, de los préstamos en los bancos, que con la situación actual y con la rigidez que hay, muchos de ellos van a perder todo. Esa es su posición, vamos a traérselas a ustedes directamente de ese bello pueblo suyo, de Macaracas, directamente, vamos a ver si podemos hacer los contactos, porque él es un hombre que trabaja muy temprano, como todos allá, y nos sigue por radio. Exacto. Pero vamos a ver, muchas cosas que contarle en el día de hoy, quiero que le presten atención a varias cosas que están ocurriendo simultáneamente. Se los voy a mencionar y se las vamos a conversar. Uno, lo que está ocurriendo en Ecuador. Dos, lo que está ocurriendo en Perú, en este proceso electoral, que será el 6 de junio. Lo que está ocurriendo en Colombia, en este momento, la gravedad de la situación de Venezuela. Lo que está pasando en el Mediano Oriente, y lo que está pasando en los Estados Unidos, para mencionarle algunas. Y la COVID. Ayer, la India, Fernando, llegó a un récord de muertes. 4.500 muertes en las últimas 24 horas en la India. A pesar de que ha habido una disminución en los casos positivos, las muertes... Han disparado. ¿Quién nos nubió por ahí? Aquí va. Pues, la India ayer amaneció, o perdón, hoy amanece, ya es horas de la tarde, con 276.007 casos nuevos, 3.877 fallecidos, y 3.146.679 casos activos. Importante porque ya Colombia empieza a sentir lo que fueron esas movilizaciones en la calle. 117.070 casos activos, 16.579 nuevos casos. Y nosotros tenemos 5.662 fallecidos. Costa Rica, 64.000, ¿se acuerdan que eran 60? 64.174 casos activos. Yo tengo un momentito ahí. Observe este incremento de los casos activos. Porque estos son los casos que van o a la casa, en el caso nuestro, a hoteles, o paran en los hospitales, en salas o en UCI. En el caso de Costa Rica y Colombia, ya las UCI están llenas. Bueno, solo hay que decir que de estos 64.174 casos activos, solo hay que hacer una operación matemática. 20% de ellos van a terminar en algún grado de gravedad. Así que son 12.000 personas que deben estar abarrotando las salas de urgencia. Y algunos no llegan. Y algunos no llegan. Algunos mueren en su casa. Esto, para que usted vea la región, en Brasil la situación sigue siendo fuerte, igual que en los Estados Unidos, en donde hay toda clase de incentivos, Fernando, para la vacunación. Para que la gente se vacune. Sí, ahí le dan boleto para ir al huevo. Hasta paquetes de marihuana, de esas que venden legal, le están dando en Nueva York, certo lugar. Pizza. Pizza, hamburguesa, boleto del metro. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos han llegado a un 38%, 37,5% aproximadamente, de vacunación total, de las dos vacunas. Tiene como 270 y algo millones de personas con una sola vacuna. Recuerde que la población de los Estados Unidos está en 330 y algo. Y ahora es más difícil. A, que la gente vuelva a la segunda vacuna. B, que la gente que no se ha vacunado por ninguna, vuelva. Y Estados Unidos tiene que tener. Hay 70% de la población adulta mayor de 60 años, los Estados Unidos, que está vacunada. Estados Unidos ha prometido 80 millones de vacunas para el resto, para el mundo. Vamos a esperar que nos ayuden. Nosotros, por nuestra parte, hemos llegado al millón de vacunas aquí. Y nosotros tenemos un proceso de vacunación que va más lento, porque no tenemos vacunas. Pero también hemos comenzado simultáneamente la vacunación de influenza aquí en Panamá. Quiero decirle al sector que es más vulnerable, es decir, los niños, los niños, creo que los infantes tienen que esperar unos meses, seis, creo que seis meses. Pero los infantes, hasta cinco o seis años, los adultos mayores, los que están enfermos, deben vacunarse. Hasta la fecha de ayer, un aproximado de 60 mil personas se han vacunado, de un millón de vacunas disponibles. Estas están aquí ya en Panamá. Y el personal de salud en los centros está pendiente de ustedes. Entonces, la atención, yo me puse la vacuna ayer, la atención de las enfermeras es excelente. No es, vacúnese. Eso es importante. La tanto, si tiene que tomar una decisión de, no se puede ir a vacunar, si usted se vacunó hoy, de cualquiera de las dos vacunas, la vacuna, no vaya a vacunarse porque tiene que esperar 15 días. Pero si tiene que tomar una decisión, entre que tiene usted disponible la de COVID-19 y la influencia, usted vaya por el COVID-19. Y después, 15 días más tarde, vaya a la otra. Los trabajadores, las enfermeras, el personal del MINSA los está esperando. Ahí están. Bien. Quisiera hablarles de cosas importantes que están pasando en la región. Primero, y después irme a lo que está pasando en Israel, porque el lenguaje de Biden al señor Netanyahu ayer subió el tono, pero Netanyahu dijo que él seguía con su verga. Pero ahora le cuento sobre eso. Déjeme informarle con los hechos de lo que está ocurriendo, país por país, de lo que le dije que le prestara atención. Ecuador. Ecuador ya sabemos que el presidente electo es Guillermo Lazo y que toma posición, Fernando, el 24 de mayo. Si la otra semana tendremos un nuevo presidente. Pero fíjese lo que pasó. Guillermo Lazo llega a la presidencia con una alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano. Y ese Partido Social Cristiano es uno de los hombres más poderosos de Guayaquil. Claro. La Boa. Y resulta que Lazo rompe esa alianza. ¿Y por qué la rompe? Por la elección a la presidencia de la Asamblea Nacional que está fragmentada. Ya había conversaciones entre Creo, que apoya a Lazo, los partidos social cristianos, que apoya a Lazo, que fueron juntos a las elecciones, y el partido de Arauz, el de Correa, para un entendimiento estructural en el manejo de importantes proyectos. Porque Ecuador necesita unas legislaciones en muchos temas. Entonces, en un acto improvisado, la dirección de política de Guillermo Lazo decide romper esa alianza y se va con Yacu Pérez. Y esto, ayer, en una conversación, en un análisis que hacían estos, este movimiento indígena, estaban radicalizando la propuesta, que esa no es la de Lazo. Y entonces ahora, los social cristianos, Fernando, se separaron. Ya no son parte del gobierno. Y entonces, el señor Correa, el líder, digamos, espiritual, histórico, del movimiento de Arauz, dijo que Lazo era un traidor. Entonces, antes de gobernar, se rompe el pastel. O se aplasta el pastel, o se recae la docena de huevos. No quiere usted ponerla. El presidente electo, Lazo, había comenzado bien. Había hecho un llamado a la unidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ecuador no sale de esto si no hay una unidad entre las fuerzas políticas. Entre las fuerzas políticas tiene que haber una unidad. Pero no entre sectores de las fuerzas políticas y los otros no. Bueno, preste la atención, porque Lazo tiene un gabinete que ha escogido muy bien. Pero esto no es un problema nada más de academia. Esto es un problema de política. De la capacidad de crear una fuerza sustentadora del cambio. Si no hay esa fuerza de sustentación, Fernando, no hay forma. Muerto. Fíjese lo que está pasando. Ecuador, 24, tenemos un nuevo presidente, el señor Lenín Moreno se va. Y cuidado con lo que le viene en el futuro. Segurito, segurito que se va de Ecuador. Segurito. Fíjese lo que está pasando en Colombia. En Colombia, si usted lee el informe de Standard & Poor's, que ha perdido el grado de inversión. De acuerdo a los análisis financieros de Standard & Poor's, Colombia ha perdido el grado de inversión. Y además, solamente que ha perdido el grado de inversión, porque eso podría... Eso no es tan fácil de recuperar. Eso no es que hoy me hay dentro. Esto me lo van a dar mañana. No, no, no. Es un proceso. Pero es que Colombia ha perdido el mando. El mando político del país. Fíjese que después de retirar la reforma fiscal, nosotros le habíamos advertido que eso iba a tener como consecuencia la pérdida del grado de inversión. Porque el Duque hizo eso creyendo que él era la élite del poder y se acabó. No, no, no. Lo plancharon. Y ahí no va a haber reforma. Y si hay, va a ser una reforma guachi guachi. Para decirle un vulgarismo. Y además de eso, ayer suspendió la reforma sanitaria, la reforma de salud. Creo que si no la hubiera suspendido, la hubieran guindado de un palo. Porque esa era una reforma tipo la que hizo Pinochet. La privatización del sistema de salud. En este momento, eso no pasa en Colombia. Haga lo que haga. Duque, tire las balas que quiera el ejército. Fíjese ahora cómo ha quedado atrapado. Retrocede en las reformas. Retrocede en las reformas. Ya la retiró. Pierde el ministro de Carraquilla de Hacienda y pierde la ministra de Exteriores. Y además de eso, desde el 28 de abril, hoy se cumplen 22 días, de este movimiento que ayer hizo movilaciones por todo el país y que no hay acuerdos ni siquiera para negociar. No hay acuerdos para acordar siquiera. Y mientras él estaba reunido con los señores del comité de huelga, dicen los huelguistas que dio la orden de recrudecer la represión. Y en Colombia hay una represión bajo una teoría de la confinación molecular disipada que es un atorrante de Chile que vino a Colombia. Hay que ser más atorrante para hacer el caso de un atorrante. Yo no sé si ustedes han leído a ese caballero. Él ha dicho que Pinochet no era dictador y que Pinochet no se mató a nadie. Cosas de esa naturaleza. Naturaleza. Entonces, ¿por qué es importante ver lo que está pasando en Colombia? Porque nosotros tomamos una decisión ayer. Aquí. Y una decisión correcta. Vamos a cerrar la frontera. Porque lo que está pasando de allá, en COVID, es muy serio. Es muy serio. Y las decisiones que están tomando ellos son muy irresponsables. Lo que me llama la atención, estimados televidentes y radioescuchas, es que circula un video, como le decía Fernando esta mañana, de quiero saber si es real o no. Ojalá no sea real. Pero si ese video es real, ¿qué hace la policía de la República de Panamá mandándole una solidaridad a la policía de Colombia? En primer lugar, las fuerzas de seguridad de Panamá no son deliberativas. La política exterior de la República de Panamá está a mano del presidente y de la canciller. Ese es el responsable. Y si alguien se tiene que pronunciar por lo que pasa en Colombia, en Chile, no es la policía. Imagínense que los policías de Panamá bueno, vayan a darle el apoyo a los a Hamas. ¿Sí? ¿Igual? No, igual, o a Israel. Esa no es una decisión de la policía. Y yo quisiera que la policía aclarara esto y el gobierno, ¿por qué? Porque no podemos darle ese carácter belegiérante en los asuntos internacionales, si esto es cierto. Pero fíjense, les presento lo que está pasando en Colombia, porque el gobierno ha adoptado frente a Colombia una posición sensata. Darle seguimiento, estudiar esto con cuidado, incluso con el conflicto de Israel-Palestina, el gobierno de la República de Panamá y la cancillería planteó con sensatez el llamado a la búsqueda de una solución negociada reconociendo el derecho que tiene el pueblo de Israel a vivir en paz y el derecho que tiene el pueblo palestino a vivir en paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empujar la paz. ¿Qué tiene que hacer la policía mandándole soledad a una policía que ya hay 47 muertos? Yo no sé si eso es verdad. Yo apuesto que no sea verdad, pero si no es verdad, alguien tiene que dar una explicación a este país. Y por eso le traigo el tema de Colombia. Y ya nosotros, por un lado aparece la cancillería cerrando y por otro lado aparece una policía dándole, apoyando a la policía, a solidaridad con la policía. ¿Y por qué no tienen soledad con los indígenas y por los desplazados? Es que la policía no tiene por qué ser virgenante. Es una realidad. Nosotros tenemos suficientes problemas aquí para que ellos miren aquí. Dejen que, dejen, los policías deben dejar que el presidente, que es el jefe del ejecutivo, que es el comandante de ellos, defina como así lo dice la constitución. Lo dejo eso porque me preocupa mucho lo que vi ayer. Y ahora, ese es Ecuador, bueno, este es Colombia, mire Perú. En Perú, las elecciones son el 6 de junio. Y hoy, la prensa, que por descarte, se ha ido con Fujimori, la prensa peruana en mayoría, resalta que la campaña gira en términos a la descalificación como base y b gira en torno a dos temas diametralmente opuestos. El señor Castillo, impulsando como tema central el control de la pandemia, que es el tema central de los peruanos. Y la señora Keiko Fujimori, enfatizando que el país necesita mando. Hasta escuchar siempre esa palabra, la escucha a Bukele, a todos los que se consideran iluminados, mando. Yo no sé si, señor, no estoy a favor de ninguno, voy a dejar, dejen que el pueblo peruano decida. Bien. Pero esa campaña tiene una importancia porque en el fondo de la campaña están los mismos problemas que tenemos nosotros. Pero es un país de una gran perspectiva, pero de una gran y mala distribución de la riqueza. Es que son tres países formados artificialmente. Recuerda que eran países que cuando se vienen las independencias inventan el Alto Perú que es Bolivia y juntan todo eso en un solo territorio que son tres, es como Guayaquil y Quito. Es decir, son dos concepciones y dos visiones totalmente distintas. Diferente. Usted va a Guayaquil y le dice una cosa muy totalmente distinta a lo que es Quito. Yo porque él es el jefe aquí. Esas son las cosas que nosotros queremos que usted comience a diferenciar. Fíjese Colombia, Perú, lo que está pasando en Ecuador. Bueno, y el pastel mayor del reino que Brasil. Voy para allá. Fíjese Chile. En Chile, la derecha que perdió, la derecha colombiana, voy a llamar la derecha porque ellos se llaman así, ellos dicen que son derechas. Ellos se denominan la derecha. La derecha pinochetista perdió las elecciones y ahora quiere, después que se acaba el juego, que tenía nueve entradas, se acabó, ganó la oposición independiente y de izquierda, ganó. Ahora ellos quieren hacer la entrada 11, 12 y 13 para cambiar las reglas del juego. Afortunadamente, Chile ha actuado con mesura. Todavía están celebrando las fuerzas democráticas del país. La victoria. En la democracia, cuando se vota, el que ganó, ganó, pues. Le guste a usted o no le guste. Y si usted perdió, perdió, pues. Piñera lo reconoció, pero después salieron con esto. Lo que ha sucedido en Chile es que la victoria esta de las constituyentes y de la raza en los gobiernos locales ha producido una caída en la bolsa de valores y en los indicadores financieros de Chile. ¿Por qué? Porque se ve amenazada toda esa estructura financiera que se montó para beneficiar ¿a quién? A esos. preste la atención a Chile porque en ese proceso va a haber una corrida entre capitales. En Ecuador Lazo hizo el efecto contrario. La ruptura de ayer va a provocar el efecto contrario a lo positivo de su primera acción. Y si usted se va a Brasil la situación es increíble. el ministro de ambiente está siendo acusado de traficar ilegalmente más de 7.000 embarques de madera y él lo niega. y el señor Bolsonaro ni fue ni va en esto. Y Brasil azocado por la pandemia por el desempleo por la pobreza que ha crecido enormemente ahora mire esa región nuestra si usted ve a Costa Rica Honduras miremos los Estados Unidos rápidamente tengo unos minutos fíjese en los Estados Unidos porque nadie se escapa de esto el presidente Biden ayer conversa por teléfono con el primer ministro Netanyahu de Israel y le dice que él espera en las próximas 24 horas esta conversación se informa a las 10 de la mañana termina a las 10 de la mañana de hoy en las 24 horas el presidente Biden espera ver una desescalada de la acción israel sustancial en camino a un cese el fuego eso es lo que le pide le dice ni siquiera se lo pidió porque esto fue oficialmente comunicado por la Casa Blanca y por qué pide porque los bombardeos de Israel ya no tienen objetivos físicos y entonces cada vez que cae una bomba ¿quién mata? unas bombas mataron a unos 11 niños un escándalo y entonces Netanyahu que tiene otro objetivo además de pegarle jamas que es el objetivo político de recuperar el gobierno él tiene otro objetivo de corto plazo que está poniendo en peligro la región siguió con los bombardeos vamos a ver si a las 10 de la mañana de hoy que se cumple el plazo de Biden cómo actúa Biden estaba haciendo incluso hay unas mociones en el Congreso de los Estados Unidos para bloquear los 753 millones de ayuda militar que Biden le prometió a Netanyahu va a ser muy difícil que si él viola o no le hace caso a quien es el proveedor más importante el aliado más importante de Israel si él no le hace caso a Biden pase por el Congreso este apoyo bien pero además de esto súmele que ayer en los Estados Unidos y aquí viene lo interno hay una votación en la Cámara de Representantes en la que se estaba votando una legislación para crear una comisión bipartista entre republicanos y demócratas para estudiar lo que pasó el 6 de enero fíjense lo que pasa si los republicanos tienen la razón de que el 6 de enero es una cosa inflada que eso fue hecho por la antifa o la izquierda o lo que sea o que no pasó nada ellos como debían votar a favor de la comisión para que para que se conozca la verdad pues que hicieron los líderes republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes el señor McConnell y el señor de la Cámara de Representantes que hizo McCarthy ordena que voten que no cero investigación y por qué ordenan que no porque parte de la gente que va a ser llamada como testigos son los mismos republicanos que le dieron la ruta a los asaltantes al Congreso nadie hace eso sin saber que no les va a pasar nada de claro ellos tienen miedo pero se da la votación ayer le doy el resultado 257 votos a favor y 175 en contra de esos 35 congresistas republicanos congresistas representantes de la Cámara votaron por los demócratas la dirección republicana fue derrotada esta como es una ley tiene que pasar al Senado en donde están 50 es 50 y en el Senado hay como 5 o 6 necesitan 10 para tener 60 y que eso pase pero aquí se abre el primer rajadura en la presa que se llama Donald Trump porque ellos nunca se esperaron que iba a haber 35 republicanos que votaron con los demócratas por la investigación esta es la primera fractura a lo que Trump creía era monolítico que se acaba de mudar de allá de su palacio hacia New York bienvenido entonces observe esta discusión en los Estados Unidos en la que el partido republicano es un partido de principios yo le he dicho a ustedes siempre que recuerden que el partido republicano no es un partido de Trump el partido republicano de Lincoln Eisenhower para darle algunos de las Reagan que es un cono de los Bush entonces este partido que ha perdido su identidad ahora se enfrenta a una especie de liderazgo mesiánico como si estuviera en Latinoamérica ¿se da cuenta? los que se creen iluminados los que nunca echarán para atrás y si usted mira los éxitos de política exterior ¿se acuerda aquel plan que hizo el yerno del señor Trump allá por Israel se fue todo por la tubería se perdió aquella iniciativa de paz ¿se acuerdan? y ahora los Estados Unidos enfrenta igual que nosotros una crisis de ruptura eso quiere decir que los Estados Unidos no va a salir de esto no, los Estados Unidos va a salir de esto y no tengo la menor duda que va a salir de esto por la que la institucionalidad norteamericana es fuerte ahora se va a enfrentar la Corte Suprema de la Justicia a otras series sin embargo hay avances en los Estados Unidos con respecto a otros planes de recuperación hay avances en el crecimiento económico en el empleo hay avances en llegar a ciertos acuerdos con los republicanos para el plan de infraestructura y ¿por qué eso nos debe interesar a nosotros? porque si la economía de los Estados Unidos se mueve uno de los grandes motores de los cuatro grandes motores de la economía global arranca bueno, ya arrancó igual que el de China ¿ok? entonces a nosotros no nos conviene eso yo nomás que le narro esto para que vean por qué nosotros debemos actuar con cautela porque me preocupó lo de la policía porque ¿cuál es nuestro principal activo Fernando? el canal y el canal de Panamá tiene que ser protegido y ¿cómo lo protegimos nosotros? o el tratado de neutralidad nosotros creemos en la neutralidad activa nosotros no tenemos que estar siendo violentes con ninguna de las fuerzas no importa que yo sea policía o que yo sea médico o que yo sea ingeniero o que hay una huelga de ingenieros allá yo no tengo que hacer nada de eso y menos si yo soy parte de la estructura de gobierno bien y termino con esto para que ustedes vean el desarrollo tecnológico la República Popular China acaba de enviar las primeras fotos de su robot que está posado sobre Martes igual que los Estados Unidos entonces estamos en una guerra tecnológica en una guerra comercial en una guerra política en una guerra de salud pública en una guerra de credibilidad y en eso pululan los que no le quieren dejar que usted tenga la película completa a la vuelta vamos a hablar de Panamá de COVID vamos a hablar sobre el sector agropecuario vamos a hablarle sobre la vacunación y particularmente esta percepción en las encuestas es la percepción la verdad o yo no debo preocuparme por la percepción de los electores ahora se los explicamos para que usted haga las decisiones correspondientes así es gracias gracias